Reportaje de la semana Transformar un proyecto costoso en un trabajo de calidad hecho en casa no es cualquier cosa. Existe una banda de música local que se las ingenió para llevar a cabo sus planes de esa manera. Esta es su historia. Detrás de esas paredes y al final de una escalera se escribió hace unos meses una de las páginas más importantes de la banda Frankie Sound Machine. Se trata de una agrupación de Love Feet Funk que reúne desde junio de 2019 a la crema innata de la música local. Y mientras afuera la vida continuaba estacionaria a causa de la pandemia, ellos grabaron su material discográfico en este departamento del barrio antiguo de Monterrey para ahorrar recursos y mantenerse activos durante el confinamiento. El líder y bajista es Frank Sainz, quien como primer paso tuvo que elegir a quienes formarían parte de este proyecto. Así que el elenco de esta banda está integrado por el guitarrista Jorge Bringas, Pablo Ochoa en la batería, el trompetista Pedro Martínez, Alexis Ramírez en la guitarra, el sax tenor Víctor Mejía, Rafa Salazar en el trombón y Edwin Hernández en la trompeta. También participan Federico Gallegos en el sax barítono, Caleb Ruiz en Rodes, Max Cuate, DJ Scratch, comisario de MC, Carla Sofía en la voz y Raisha Luna en los coros. Tengo que ver una banda que nos llevemos todos así como hermanos y que esté bien unida y no quiero ego, no quiero envidia, no quiero nada de ese tipo. Como líder pensé en seleccionar amigos que disfrutarán tocar la música, que sean talentosos, que sean olvidados, porque somos muchos olvidados de que tenemos trayectoria, pero realmente no hemos brillado por alguna razón y dije no, voy a seleccionar los que han batallado, pero ahí están, o sea, que están constantes y que quieren llegar a un lugar y seleccioné gente muy, ¿cómo te diré? Buenas personas. Ese era lo que quería llegar, pura gente chida. Escuchar cada nota de este material de seis canciones es hacer un viaje exquisito por la música, pero ¿qué hubo detrás de este magistral resultado? Iniciamos en septiembre la grabación, terminamos haciendo seis canciones aquí en mi depa, increíblemente con la ayuda de todos los elementos que somos como entre 15, todos de que no, yo tengo un pedestal, yo tengo un micrófono de vulgo, no, yo tengo un preámbulo, yo tengo pues una mezcladora. No grabamos todos así juntos, porque sabíamos que estaba en riesgo de lo de la pandemia y yo lo que hacía era programar a músico por músico, un día venía el guitarrista o las dos guitarras y grabamos puras guitarras de las seis canciones y luego el próximo día yo programaba otros tres días y le dije, oye, ¿puedes? Pianista, vamos a grabar piano, roads, synths, jamón, de todo y puro piano, las seis canciones y así nos fuimos. La pandemia nos ha puesto a prueba a todos, difícil, sí, pero habrá que capitalizar los nuevos comienzos que seguramente nos llevarán a nuevas satisfacciones. Para muestra, Frankie Sound Machine. Con imágenes de Eduardo Hernández, Elena Torres, Noticias 28.